en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén 22 de enero del 2023 tercer domingo del tiempo ordinario queridos hermanos a dónde estamos yendo a dónde va nuestra vida todavía por poco tiempo la luz está con vosotros nos dice el señor caminad mientras tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas el que camina en tinieblas no sabe por dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz para ser hijos de la luz queridos hermanos casi todo el mundo está en tinieblas y en sombra de muerte incluso la mayor parte de los cristianos sumergidos en sus miedos y angustias en sus proyectos y afanes de la vida por eso nos ha avisado estad bien atentos no sea que se emboten vuestros corazones con distracciones embriagueces y preocupaciones de la vida y que de repente venga sobre vosotros ese día como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra velad y orad en todo momento para que podáis superar todo lo que ha de venir y comparecer ante el hijo del hombre convertíos nos está repitiendo porque se acerca el reino de dios estas palabras no son mensajes de verdaderos o presuntos videntes o carismáticos sino del señor en el evangelio palabras dictadas por su amor al menos nosotros debemos darnos cuenta en este momento más que nunca del tiempo que estamos viviendo y a dónde vamos no sirve que preguntemos como los apóstoles cuando será todo eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo querer saber para muchos es una mezcla de curiosidad y de un cierto temor como para organizarse ante un futuro amenazador y es verdad que el señor en la sagrada escritura nos ha indicado tantas señales de los tiempos y nos exhorta a que estemos atentos lo dice al atardecer decís buen tiempo si el cielo está arrebolado y a la mañana hoy habrá tormenta si el cielo está oscuro sabéis interpretar el aspecto del cielo y no sabéis discernir las señales de los tiempos de las señales de los tiempos hablaremos más adelante si dios quiere pero todo nos está diciendo que el señor ha pasado una página de la historia y hemos entrado en un tiempo nuevo misterioso en que tantas cosas ya no serán como han sido hasta hace poco tiempo y para todos se anuncia cada vez más una gran prueba renuncia a sufrimientos purificación como dice san pedro en su primera carta ha llegado el momento en que empieza el juicio por la casa de dios es decir la prueba comienza por la iglesia y si empieza por nosotros cuál será el fin de los que rehúsan creer al evangelio de dios y si el justo apenas se salva que será del impío y del pecador así pues los que sufren según la voluntad de dios se abandonen al creador fiel y sigan haciendo el bien y san pablo dice todas estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros para quienes ha llegado el fin de los tiempos así pues el que cree estar en pie mire no caiga ninguna tentación os ha sobrevenido hasta ahora que no fuera humana pues dios es fiel y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas sino que con la tentación dispondrá el éxito y la fuerza para superarla y dice los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria futura que ha de ser manifestada en nosotros por tanto como ha dicho el señor cuando empiecen a suceder estas cosas cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca a vuestra liberación dios no habla para asustarnos sino para guiarnos y protegernos lo dice en el profeta isaías en la conversión y en la calma está vuestra salvación en el abandono confiado está vuestra fuerza el que se mira los pies se detiene y no camina el que se detiene pensando en sí mismo pierde la fuerza y enseguida empieza a hundirse como pedro cuando caminó sobre el agua y dejó de mirar a jesús para pensar en sí mismo y en su circunstancia dicho lo cual veamos a donde cada uno de nosotros está yendo porque no nos sirve tanto el saber a dónde está yendo el mundo o bien la iglesia o en qué tiempo de la historia estamos cuanto el ver hacia dónde vamos personalmente cada día a dónde van los días y las horas que dios nos concede a dónde van nuestros pensamientos y nuestras palabras nuestros deseos y ocupaciones qué dirección toman porque el hombre viene de dios y debe volver a dios y no se improvisa el regreso se hace en cada momento mis queridos hermanos es fundamental nuestra intención en cada cosa que hacemos la finalidad que damos a cada cosa a dónde nos lleva pues dos son las posibles direcciones o hacia dios o hacia el propio yo a nuestro ego o son según el querer de dios o son según nuestra propia voluntad todas las cosas o nos acercan a dios o nos alejan de él y por eso el señor nos pondrá a todos cuando menos lo pensemos ante el espejo de nuestra conciencia ante la verdad que es él como ante una bifurcación en la que cada uno de nosotros tendrá que decidirse dar una respuesta será un aviso como un anticipo del juicio final como el que se cumplió en el calvario donde a ambos lados de jesús estaban crucificados con él dos ladrones uno se rindió al amor y se salvó el otro se cerró en sí mismo y se perdió señor a quien iremos tú solo tienes palabras de vida eterna que el señor y nuestra madre celestial nos tomen de la mano más que nunca y nos lleven en todo hacia el reino de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén